aficionados a la paloma de españa hoy día sábado le vamos a ofrecer un nuevo vídeo para todo eso aficionados a los palomos que no hacen nada más que entrar en este espacio youtube a chafardear y luego después ni se suscriben ni nada nada más que para dejar comentarios comentarios que no tienen nada que ver con la paloma o sea que debía ser un vídeo para que se vayan un poquito al carajo y de paso se vayan a la playa esta noche a chupar vivir a chupar vivir eso es lo que tienen que hacer suscribirse o a chupar vivir a chupar vivir eso es que no hay nada más que ver con la paloma de la paloma de la paloma la paloma de 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 la paloma y aficionados a la paloma de españa a todos los chafarderos que entran aquí en este espacio youtube a chafardear yo quería deciros a todos que tenéis menos luces que un candida apagado que eso es lo que os ha pasado que no se ha roto la pantalla del móvil que no servís ni para chupar vivir y 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 Venga, a ver si te buscas una música y hago el parábolo, ¿verdad? Venga, a ver si te buscas una música y hago el parábolo, ¿verdad? Venga, a ver si te buscas una música y hago el parábolo, ¿verdad? Este es un palomito deportivo, palomo deportivo, este no es mucho, esto es un palomito deportivo, este palomito, este palomito es de Xatiba, de Xatiba, els fumats de Xatiba, els fumats, els famosos fumats de Xatiba, este palomito, aquest palomito, el pajarito, el pajarito, en la línea, el aparatero de Xatiba, el aparatero de Xatiba, que se ponía a vender los palomos en el mercado que hacían los domingos de Xatiba, de Coulombs, el pajarito de Xatiba, el pajarito de palomo, un mercado grande, nací en allí, y yo compré ocho o diez colleras a la Paragatero de Xatiba, pero este no es un puchón, este es un palomo deportivo, ni el valenciano, que son modernos que dicen, ni valenciano antiguo, ni pica antiguo, ni nada, 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 esto es un palomo deportivo, para competir en esos, en los deportivos, pero que antes no se pintaban como loros, y este participó, este palomito participó en muchas suertes oficiales del palomo deportivo, pero ya lo tengo yo aquí, separado de semillero, de semillero, en un semillero lo tengo puesto, para ver si deja semilla.